¡Hola, sweeties! ¿Qué tal? Bueno, pues hoy estamos aquí con un invitado muy especial. Sí. Hola, chicas. Venimos aquí a Homasaurus. Hola, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo sin vernos? ¿Cómo estás? ¿Estás preparado para el reto de hoy? No sé lo que me vais a hacer. Vengo aquí con un pelín a ciegas, sinceramente, y no sé lo que me van a hacer. Vamos a intentar hacer un Mixed Up Make Up Challenge. Tenemos dos tazas en este caso. Y hay en una partes de la cara y en el otro maquillaje. Entonces hay que coger de ahí uno y de ahí otro. Y a lo mejor te sale pintalabios en las cejas. Vale, guay. Me apetece mucho. O eyeliner dentro del globo ocular. ¡Qué miedo! Pintalabios en el cerebelo. Ojalá de repente sal. ¿Vale, listo? Sí, venga. A ver qué pasa. A ver. Pintalabios en las mejillas. ¡Qué guay lo que yo quería! Dale. Le voy a poner dos corazones. Vale. Muy bien. Así, sin hacer el ridículo. Claro que sí. Te vas a enterar luego. ¿De aquí dónde vas? ¿A una reunión? Sí. Muy importante, de hecho. Yo creo que te estás portando muy bien, Rocío. Sí. Y luego él se va a portar muy mal conmigo. ¡Ay, qué mono! ¡Ay, qué genial! Sí, qué mono. ¡Eres tan sweet! Te vas a enterar. Base oscura. ¡Aww! 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 ¡En los labios! ¡Bueno! Bueno, algo, a ver, algo es algo. Ahora sí. ¡Uf! ¡Ay, qué bien, Sonia! Pero, qué delicadeza. ¡Qué guapa, tía! ¡Ostras! ¡Qué bien! ¡Qué simpática vas a estar! Oye, ¿no crees que te estás pasando de labios? Sí, igual sí. Estoy feliz de estar a tu izquierda. ¡Madre mía, Sonia! Es una negra, ¿verdad, ahora mismo? No, no, tía, parece que has... Me he dejado bien en el agua. De nocillas. Totalmente. Te has pasado muchísimo. ¿Qué va? Si no tiene tanto, podría haber sido peor. Mejillajillas. Bueno, dentro de lo que cabe está bien. ¡Para, tía! ¡Qué guay tus vacaciones en Canarias, eh! Te lo has tenido que pasar súper bien. ¡Qué bien! Es super arte. ¡Cuánto brillo! Quiero tu bronceador, tía. ¿Te queda bien? Sí, la verdad es que sí. No está mal. No. Bailas dos como muy mulatas. Voy para allá. Eyeliner en párpados. Tengo como la raya, ¿no? Pero un poco... No. Ahora pareces Amy Winehouse, pero en plan... Buena. Bueno, no. Bueno, no, no, no. A ver, abre. Ah, pues queda genial. Déjatelo aguitando. Déjatelo aguitando. Está muy parecido. ¡Qué cebra! Sí, sé. ¿Qué ha tocado? En las ojeras. A ver. Esta es la vuelta de la venganza. Va a ser clara. ¡Uh! ¡Qué bien! Va, Sonia. Me parece fatal. Es una ejercicio. ¡Qué fuerte es, Juanma! ¿No me puede pasar nada peor? ¡Qué guapura! Bien, ¿no? Sí. Bien. ¡Ay, qué miedo, Rocío! ¡Tan, tan, 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 tan! ¡Eso es el más peligroso de todas! A ver, no. No soy peligroso. Soy... Es un poco agresivo con la brocha, así en plan... No, es que es como soy... ¿Qué me vais a decir a mí? Si soy un chico. No se hacen estas cosas. Sí, sí. En las pestañas te voy a echar... ¡Rimer, tío! ¿En serio? Soy la persona más afortunada de este juego. Es que vas a salir más guapa. Raya en el párrafo y Rimmel en las pestañas. ¡Qué atrevería! Es la que ha salido peor para la Sonia. ¡Pobre! ¡Ah! ¡Ay, qué maravilla! ¡Ay, qué maravilla! ¡Ay, perdón! Es que se me va la mano. A ver, la otra. Ven, anda. ¿Por qué? Que es para una cosita. ¡Uy, perdón! Espera. ¡Hala! ¡Apa! Venga, te toca lo que yo. Y ahora te toca algo. Colorete... En la cara. ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Muy bien! O sea, en toda la cara. No vale ganar. Ahora me da mucha pena a Sonia. Si no hubiese pasado tanto. ¿Esto no es colorete, no? Sí, sí. Es colorete en crema. Es colorazo. ¡No coges mucho! ¡No coges mucho! ¡Pero ahí coge más! ¡No coges mucho! ¡Vale! ¡Más! ¡Dios, Dios mío! Pero un talé. Que parece que tiene varicela o algo. O sea, no es lo que quiero. Y aparece, Alma, que tienes una enfermedad de piel. Sí. Entre esto parece que te has quemado la cara, pero en plan quemar, quemar, ¿sabes? Sí, sí. Con esto negro. De hecho, aquí parece que tienes tu moverita. Ya está, ya está. No te veas. Mira, yo solo por lo que me han hecho, Sonia lo siento mucho. Con Sonia hay que cebarse. Yo no siento mucho, pero es la que pierde hoy. Contorno. Verás tú. Corrector. Mira. Parece que te han pegado muy fuerte, tía. ¿El contorno? Madre mía, que de contorno te echas tú, ¿no? Yo sí, yo me he hecho por todos lados. Porque yo me he hecho contorno solo en los labios y aquí en la nariz. No, y por aquí también. ¡Oh! Tiene aquí algo que no tiene contorno. Sí. Ahí. Ya está, ya está, ya está. Y aquí también. Soy payasa, amigo. No, tan mal no está. Sí, en mi caso. Yo creo que es peor que tú no estoy. Ay, yo soy tanto. ¿Por qué es que tú parecís que tienes una enfermedad de piel? De verdad. ¿Qué te ha pasado aquí? Nada, que se me ha ido la muñeca un poco. Exacto, no te quejes, chicas. A ver, Hopelines. Es que yo parezco Heidi. Mira, yo he vuelto a tener cinco años. Y he comido nada de chocolate. Mira, tía. Mira, 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 mira qué lástima. Mira lo que te ha hecho ir la frente, mira. Ala, qué mala, eh. Esto es muy feo. Sí, sí, sí. Yo lo que te he dicho, que te has quemado la cara es real. Oye, pues mira, Rocío, iré para maquillaje de estos de... De efectos especiales. De The Walking Dead. Pues sí, Rocío, ya lo sabes. Chicas, me quiero lavar la cara, por favor. Me voy a morir. Vamos a buscar una toallita o algo por ahí. Es que nada, nos lo hemos pasado muy bien. Así que no olvidéis pasar por el canal de Juanma. Está súper guay, así que pasad a verlo porque es lo más. Y suscribiros y todo eso. Dale a like si os ha gustado. Besitos, chicos. Chao. Bye, Fibris. Hoy sí que hemos preparado algo con lo que nos vamos a reír muchísimo. Sí, es que vamos a jugar al Twister. Hoy sí que vamos a jugar al Twister.